Hoy fue uno de los temas del día, me da la impresión. Nosotros le dimos mucha ponderación en Noticias Argentinas, también en nuestro portal asteriscos.tv. Bueno, ¿qué está pasando con los precios, la canasta básica, en un sector clave, también para estas próximas elecciones? Lo tenemos en línea Isaac Rudnick, presidente del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Isaac José Calero, Iván Damiánovich, te saludan. ¿Cómo estás? Bien, bien, un gusto hablar con usted. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, es así, ¿no? La canasta básica, que es clave para determinar los niveles de pobreza e indigencia, se ha disparado fuerte también en el conurbano bonaerense, Isaac. Sí, nosotros venimos haciendo este relevamiento de los productos de la canasta básica, hace muchos años, en el conurbano, todos los meses, sobre los negocios de cercanía en los barrios populares. Y la aceleración en el último tiempo, en los últimos meses del año pasado, que se trasladó a lo que va de esta parte del año, o sea, el primer semestre, es muy fuerte. Hubo una cierta atenuación, una cierta morigeración el mes pasado, y ahora, en junio, nos volvió a dar un número importante, que es 6,5% durante todo el mes. Obviamente, es imposible no remitir inmediatamente a la disputa política que está o está en el centro del escenario, junto con toda la problemática, obviamente, económica, pero la problemática económica y la disputa política electoral están ahora fuertemente ligadas, y entonces es difícil de abstraerse de que hay una situación económica que no se, con variables que no se terminan de estabilizar, o que ni siquiera dan muestras de encaminarse, de encontrar un sendero de cierta atenuación en sus problemas más complejos, como, por ejemplo, el tema de la inflación, y que la conducción económica, que no logra, digamos, su objetivo, porque ha anunciado varias veces de que se iba a empezar un proceso de atenuación de la inflación, y esto no ha sucedido, y la conducción económica está encabezada por el candidato a presidente, que fue designado hace 10 días, ¿no? Buenas noches, Isaac, Iván Damiánovich, lo saluda, ¿cómo le va? Hola, Iván, ¿cómo te va? Bien, bueno, siguiendo un poco esa lógica, pero también para entender y para poder configurar bien el escenario, cuando usted habla de este relegamiento en barrios populares, de la incidencia de la inflación en la canasta básica, ¿no? Uno puede pensar también que justamente en estos lugares, en estos comercios de cercanía, la política eventualmente que lleva adelante el gobierno para morir, que era el alza de precios, estoy hablando de precios cuidados, precios justos, acuerdos de precios, de alguna manera, no llegan a estos lugares, ¿no es así? Sí, eso es exactamente como vos lo planteás, y es lo que nosotros venimos planteando, no ahora, digamos, que estamos en una situación crítica, sino lo venimos planteando cada vez que se relanza, se ha relanzado este tipo de programa, y que ha sido varias veces, y que cada vez que cambia, digamos, o la conducción económica en general, o la conducción de la Secretaría de Comercio Interior, que es la que conduce este proceso, digamos, de precios internos, hemos planteado la enorme dificultad por distintas causas, en distintos periodos, que estos programas no llegan a los negocios de barrios, no llegan ni siquiera a las cadenas de supermercados chinos, que sí son cadenas, y que quizá uno piensa o imagina que sí podrían, digamos, establecerse algunos acuerdos que pudieran ser respetados, tomados por muchos negocios, digamos, que son parte de esa cadena. ¿Y han tenido alguna respuesta del gobierno frente a esta problemática que ustedes han planteado? Bueno, las respuestas son, digamos, algunas de los dichos públicos, de las declaraciones públicas, respecto a las dificultades, que significa acordar o controlar con un universo de negocios que está muy atomizado. Pero en realidad es una argumentación falsa, porque el centro del problema no es ese, ese es una situación dada, o sea, hay pequeños negocios, incluso de distinta envergadura, en todos los barrios del país, en los barrios populares nosotros relevamos, y también en barrios del sector de clase media, también existen negocios de cercanía que cumplen una función importante de hacer llegar los alimentos, de vender alimentos a las familias de distintos sectores sociales. El problema radica en que nunca, a la hora de sentarse a acordar las cadenas de distribución, las cadenas de los grandes formadores de precios, tanto en la cadena de producción como en la cadena de comercialización, nunca estuvieron sentadas las cadenas mayoristas, siempre son las grandes cadenas de supermercados que tienen venta minorista al público directo, y las cadenas mayoristas son los grandes aducentes y nunca sabemos por qué, y las cadenas mayoristas son las que proveen a estos negocios de cercanía, y las declaraciones de negocios de cercanía como Centro Almacenero de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, son muy claras cuando le preguntan qué es lo que sucede, por qué no son parte de estos programas de precios justos o de precios cercanos, como se llaman estos programas de distinta manera, porque tienen el mismo contenido, y lo que afirman es que ellos en los negocios, a la hora de reponer la mercadería para sus negocios, y van a la cadena mayorista de su zona, se encuentran con precios que son superiores a lo que se está vendiendo al público en la cadena de supermercados. Entonces, obviamente, bueno, y hay algunos ejemplos de algunos productos de primera magnitud, o sea, de consumo muy masivo, que son emblemáticos, como el aceite, el aceite es uno de los ejemplos que ellos dan, y que uno se encuentra claramente en la vida cotidiana, vos vas al supermercado, al mercadito del barrio, y una botella de aceite de un litro y medio de una marca, de una primera marca, en el mercadito del barrio está 1.100, 1.200 pesos, y en el supermercado, en la cadena de supermercados, está entre 500 y 600 pesos, pero la cadena mayorista le vende al negocio del barrio ese mismo producto que el supermercado de la cadena lo vende a 600 pesos, la cadena mayorista lo está vendiendo a 950 al almacenero del barrio. Entonces, bueno, como este, hay otros ejemplos varios de situaciones similares, entonces, el problema principal radica en cómo abordar la relación con las cadenas mayoristas y cómo se controla que efectivamente las cadenas mayoristas le vendan a los negocios de cercanía, a los almacenes, a los pequeños mercaditos, a precios que sean acordes con una situación como la que estamos viviendo. Isaac, hace un rato la Secretaría de Comercio emitió un comunicado después de una reunión que hubo entre Tombolini, el Secretario de Comercio, y representantes de los supermercados chinos, de la Federación de Almaceneros, de la CAME también, y estaba leyéndolo ahora mientras conversábamos, y entre otras cosas dice que en junio la Secretaría de Comercio hizo más de 280 inspecciones en locales de Diarco, Macro, Maxi Consumo, Nini, Jaguar y Vital, que son los principales mayoristas, y verificó el cumplimiento de precios y stock de productos. Habrá que ver si después de esto la situación cambia. Ahora, lo que me llamaba la atención del estudio que ustedes difundieron, de los datos que dieron, es que ya en un semestre la canasta básica subió casi 60%, que era lo que Sergio Massa había dicho que iban a subir los precios de la inflación general durante todo el año. Ya en medio año ya estamos cumpliendo la suba de precios, es decir, que para este año estamos esperando un incremento muy fuerte. importante. Sí, bueno, esto que planteás, el 60% que está planteado para todo el año y que ya estamos al borde de alcanzar ese número, es una realidad contundente. el número que nos está dando a nosotros no es distinto y no está muy alejado al que le está dando al propietario. Y ni que hablar a otras consultoras que miden los precios, muchas de ellas miden fundamentalmente las grandes cadenas. nosotros medimos fundamentalmente en los negocios de cercanía, pero son coincidentes, más allá de que durante algún mes haya alguna diferencia, pasado, por ejemplo, el semestre hay una convergencia. Varias veces nos han preguntado qué proyección vemos nosotros para todo el año. La verdad es que en una situación de tanta incertidumbre y de gran volatilidad como la que vivimos, donde hay una digamos implicación muy fuerte entre la política y la marcha de la economía, entre la marcha del proceso político y la marcha del proceso económico, es muy difícil hacer una proyección. Lo que siempre dijimos a partir del tercer o cuarto mes que era absolutamente seguro que iba a pasar en lo que está pasando. O sea, que de ninguna manera el objetivo planteado por el gobierno del 60% a mitad de año se podía cumplir. Bien, bueno, esto le pone un techo bastante alto a los niveles de pobreza e indigencia. Hay datos muy interesantes de lo que está ocurriendo en el día a día de, bueno, los almaceneros, los pequeños supermercaditos de barrio y los precios que reciben que se están trasladando, por supuesto, lo que tiene que pagar la gente. Isaac, gracias, que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes por llamar. Ahí estaba Isaac Budnick, presidente del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. ¡Gracias!